Y me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugular Y el recuerdo se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo de tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo volaban los suites que auguran de sexo El fin de los tiempos nos hacemos eternos Música Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre me duele Sentirte tan lejos Desde ya es el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo entrar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Por ti montar Por ti montar Por ti montar En la noche En la noche conquistó el silencio Y la ausencia del ruido Generó un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Para vivir Oh 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 En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos De tiempos ajenas De buenos momentos En el cielo Volan los sueltos Que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos ¡Suscríbete! 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 contigo un último otro y a vivir lo que pude vivir perdón que meterme en pie en la noche conquisto el silencio y la ausencia del ruido genera un vacío perdón que me tenga que ir perdón que me tenga que ir en esta casa no existen son fantasmas son puros recuerdos son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí nos vemos en esta casa no existen Me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugular Y el recuerdo se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo de tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo levan los suites que auguran deseos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos ¡Gracias! 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 Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo entrar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último tránsito Ya viví lo que pude vivir Perdón que me tenga que ir En la noche conquisto el silencio La ausencia del ruido genera un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Oh 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 En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos De tiempos ajenos De buenos momentos En el cielo Llevan los buitres Que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos El fin de los tiempos Tantas fotos Llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes Con ustedes tengo Y aunque te lleve La sangre me duele Sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último trato Oh 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 Ya viví lo que pude decir Perdón que me teme en pie En la noche conquisto el silencio Y la ausencia del ruido Genera un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir ¡Gracias! ¡Gracias! De lo que vivimos cuando tú estabas aquí Y me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugular Y el recuerdo se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo de tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo levan los buitres que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos cuando tú estabas aquí Música Música Y me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugular Música Y el recuerdo ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música 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 Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo Música Música Música